El sector del vino es un sector líder en innovación en Imar de Masí, pionero a nivel nacional y en la comunidad de Madrid. El sector vitivinícola madrileño es un productor alimentario también muy importante. Nosotros tenemos el proyecto Silvitimaz y dentro del marco de este proyecto el objetivo principal es establecer un clúster tecnológico del sector vitivinícola madrileño. Para ello es fundamental este tipo de acuerdos y colaboraciones y contar con actores principales en la innovación como la FUAM para que nos den soluciones a los retos industriales planteados. Encontramos que la FUAM por su valor multidisciplinar y con su numeroso grupo de investigación es un aliado clave principal y que puede ayudarnos a responder a estos retos tecnológicos planteados. Es un nuevo momento de celebración en el que la Universidad Autónoma de Madrid pone a disposición de las empresas del sector del vino madrileño toda nuestra capacidad científica y tecnológica para poder solventar los posibles retos o demandas que nos hagan. Gracias al proyecto Compite en el que busca fomentar la competitividad empresaria de la pyme madrileña creemos que la ciencia debe ser un valor diferencial en esta competitividad. Por tanto os animamos a presentar vuestros retos a este programa conjunto entre la plataforma tecnológica del vino y la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.